¡Francheca! ¿Qué quieres? Bueno, es que había escuchado rumores de que a tu restaurante le va muy mal. Y oso francamente que es imperdonable. ¿Al restaurante le va mal? Sí, por supuesto. Mira, Francheca, además, pretender que esa manga de pelafustanes trate de ayudarte a reflotarlo habla muy mal de tu salud mental. ¿Qué quieres decir? Bienvenidos al restaurante Francesca's. Un restaurante de clase mundial. Francesca's World Class Restaurant. Un restaurante de esos que solo ves en las películas de millonario. Money, money, money. Déjese sorprender por la exquisitez de nuestros platos. ¡Nuestros vinos! ¡De mejor calidad! Evidentemente es un vino tinto. ¡Qué finura! ¡Literal! Por dos. ¿Y si de postres hablamos? ¡Delichus! ¡Hármonos! ¡Hármonos! ¡Tin Chonks! ¡Kanpán! ¡Un servicio! ¡Cinco stars! ¡Con nuestra chef ganadora de un chivilín! La Alesia Montalbán No lo pienses más Porque aquí la elegancia No tiene límites Y corre por nuestra cuenta Así que trae tu billete ¡Los esperamos! ¿Y? ¿Me vas a decir que no sabías nada? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, cuando estabas de paseo con tu chigolo ¿Qué es esta indominia? Eso es exactamente lo que es Una indominia Me va a dar algo ¿Te sientes bien? Seguridad Seguridad, ayuda La señora Maldini se encuentra mal ¿Te sientes mal, Franchiquita? Diego, tiene que ser Ayuda, por favor Beethoven es un genio Ay, me vibra ¿Aló, Frank? ¿Frank? Frank, no te entiendo Es como si tuvieras algo en la boca ¿Máscara de oxígeno? ¿Por qué tienes una máscara de oxígeno? ¿Video? ¿Me has mandado un video? No, no, espera, cálmate, cálmate Voy a ver de qué se trata Ay, no puedo creer que hayas hecho esto ¿Qué ha hecho? Por lo menos dime ¿Qué he hecho? Dime qué he hecho ¿Ese comercial? ¡Aqueroso! ¿Qué has hecho? Pero yo no entiendo nada La familia de tu Julia ¡No hay idea de Jimmy! ¿Qué? ¿Qué has hecho, insensata? Tú de ida, yo de vuelta Mi templo Mi sueño Mi carrera Mi prestigio Todo por los suelos Lo siento, papá Todo comenzó por una serie de incidentes Yo no pensé que Julie iba a armar tanto escándalo Y luego Jimmy confundió las cosas Armó un escándalo Y alguien lo colgó Y de ahí vino lo del penal ¿Qué penal? Lo hice para salvarle La vida a la tía Maca y a Joel Ay, a mí me va a dar una embolia Pero también fue mala publicidad Porque asociaron la comida Con un motín Me muero Y luego Los González Hicieron un comercial Para ayudarnos Esa gente Esa gente Esa gente es la raíz De todos nuestros males Y ustedes dos Tienen la culpa Por relacionarse Con esa banda de engendros Que jamás pertenecerán A nuestro contexto sociocultural Pero la van a pagar La van a pagar de una vez Por todas Por todo el daño Que me han hecho No, no 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 Gracias por ver el video.